Que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por rogeros que me lleven la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas visiones Ojalá que no pueda tocar mi intención Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por rogeros que me lleven la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocar mi canción Ojalá que no pueda tocarte mi canción Ojalá que no pueda tocar 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 mi canción